aquí estamos y tal como te prometí esta música enciende luces y es así como ella también nos endulza los oídos y nos sigue enseñando a volar está aquí con nosotros patricia sosa pocos días de presentarse en el astengo cómo estás patricia hola cómo están todos estamos en canción de luces está buenísimo claro que sí y estamos en acción como vos lo estás con esta gira mágica contame un poco de qué va toda esta aventura mira la gira mágica en realidad pasa así yo había estado haciendo teatro viste teatro de texto con leonor benedetto anna maría pique y me quitó mucho ocio creativo yo soy cantante más que nada entonces estaba entre el teatro y festivales en el teatro algunos conciertos no podía más entonces oscar me dijo a mí me tenés que grabar tenés que grabar bueno me meto en el estudio digo chicos yo antes de determinar todo esto por favor vamos a salir de gira y cuando cito a los músicos que nos juntamos todos me di cuenta que la magia de la música hace cosas maravillosas nos juntamos todos con mi banda empezamos a tocar y triste cuando el tiempo se te pasa y decís yo estoy acá en mi ámbito natural yo soy esto entonces por eso le puse gira mágica porque la magia de la música nos junto a todos así es así es y lo que yo quiero saber en este espectáculo que vas a traer a rosario que está llevando por todo el país es cómo le haces para seleccionar sólo algunas canciones de tantos discos de tantos otros con la torre cómo hacer para seleccionar solamente algunas para un show o con qué criterio salvo que el show dure tres horas y media que acá no vamos a tener ningún problema mira yo he hecho yo de tres horas 45 porque la gente la gente no me dejaba bajar mira armar un repertorio es dificilísimo porque yo tengo tantos discos grabados la gente que me pide canciones a mí que me gusta cantar otras viste muy difícil entonces decidí que las canciones tienen que dejar un mensaje que no es solamente pararse y cantar algunas canciones que digan qué linda voz aplauso chau terminó necesito crear una comunión con el público unida y vuelta necesito que vivamos una experiencia que este concierto sea una experiencia que cada uno de nosotros cumple un rol yo el rol de arriba del escenario la gente que ocupa una butaca ocupa otro tiene otro rol porque para mí no es la audiencia para mí es cada individualidad cada uno viene con un pasado cada uno viene con una problemática con un amor con viste cada uno de las personas que está ahí es un individuo entonces me encanta que todas esas energías empiecen a juntar para juntarse con la mía y yo poder otorgar mi don así de la mejor manera francamente y con buenas palabras y hablando de conectar con canciones que transmitan un mensaje vos sabés que me resuena por ejemplo zineido connor la gran cantante que en su momento no quiso cantar más nothing compares to you o capapo le pasaba con mi vieja por ejemplo de no querer cantar más esos hits porque en el caso de zineido connor no sentía más conexión espiritual ni emocional con la canción te pasa eso con alguno de tus temas más conocidos no pero para nada no 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 yo no grabo canciones que no me gustan o que no se puede abandonar eso que a la gente le llegó y le caló tan profundo viste me gritan endulzame los oídos aprender a volar luz de mi vida y quiero decir no miren eso lo grabé en el 92 en el 95 no no lo canto más no 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 porque es parte del adn de mucha gente de la historia de mucha gente mucha gente que esa canción le despierta un sentimiento que yo no puedo juzgar ni decir esto es antiguo se acabó viste no 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 yo lo canto y con total placer agradeciendo a la gente que me abra su corazón ahí vamos es que eso es lo valioso también sobre todo el hecho de proponer que eso es algo que te convierte también en una gran artista no solamente listo voy canto 15 canciones las más conocidas hola chau gracias toco y me voy sino proponer algo diferente no que aburrimiento sería eso eso sería tomar al arte como una cuestión efímera una cuestión que entro pago la entrada digo que bien que canto y me voy a comer pizza con alguien hablar de otra cosa no 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 para mí estamos en presencia de un movimiento artístico la música no tiene forma la música viaja viaja se te mete en lugares que vos decís porque esto me conmueve porque esto me hace tener más energía porque esto me entristece entendés la música es ojo con la música entonces este yo necesito que no sea efímero no quiero que sea música para mirar quiero que sea música para cerrar los ojos y que te la lleves en el corazón eso es música para vibrar justamente para vibrar y hablando de esto qué es lo que te vibra vos internamente al saber que vas a volver a rosario después de algunos años no a mí salir de gira es lo que más me gusta en el mundo a mí cuando yo me subo al micro de gira soy feliz hace muchos años que estoy de gira mi marido me dice pero no te cansás de estar de gira basta y yo digo no me muero envejezco no puedo entonces llegar a rosario a la tierra de mis amigos viste porque ahí tengo tantos amigos tengo tantos amigos un semillero tan grande de cultura es rosario el público de rosario es como un público entendido es un público que no solamente te va a prestar su corazón sino también su intelecto entonces está bueno eso porque le podés dar canciones con metáforas viste que ahora las canciones son todas muy directas viste lo que hago el perreo y qué sé yo cuánta cosa y yo a mí no me no me sale todo eso yo soy de otra generación entonces cuando entrego canciones que tienen metáforas y veo que la gente se deleita con eso y el público rosarino es especial para todo eso ahora vos que mencionaste un poco a la música de ahora hace unos años te escuchamos hacer un dúo con maría becerra para los premios gardel no te despertaron las ganas o el deseo de grabar temas o hacer un dúo featuring con algunos de estos artistas nuevos de esta última generación si ya voy a hacer creo que este año voy a hacer pero a mí me sería un poco difícil mezclarme con la música de ellos porque yo no sé hacer ese tipo de música no sé hacer ni ese tipo de música ni mover las caderas como la mueven viste que están las chicas son tremendas son bailarinas todas las chicas como presentan sus números y cosas así entonces bueno que eso yo tendríamos que ver qué cosa siempre me tienen que gustar mucho las letras viste para hacer esas cosas no puedo cantar cualquier cosa no 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 quiero transmitir cualquier cosa ya no a esta altura del partido no quiero que sea lindo importante importante y también todo eso forma lo importante también forma parte del orden de lo insólito muchas veces de lo inusitado y por eso quiero preguntarte ya que vas a venir a rosario algo insólito que vos recuerdes de todas las veces que viste a rosario de lo más inusitado o atípico que te haya pasado en un escenario en rosario en rosario me pasó lo más insólito del mundo voy a cantar con el maestro adiós ramírez fui a cantar toda la obra mujeres argentinas y cantata sudamericana al monumento a la bandera era una multitud impresionante lo presentaba con el maestro que para mí ha sido un honor ser dos años su cantante entonces empezaba con un tema que se llama que se llama la gringa chaqueña la cuna de la paz bueno el maestro empezaba con un sonido y yo tenía que entrar para esto había un viento que te juro que si belgrano ponía la bandera ahí estaba en montevideo la bandera porque era terrible el viento que había y yo entré con una pollera plisada una pollera larga plisada que me tapó la cara me quedé en bombacha escúchame me quedé en bombacha entonces digo qué hago porque me quería sacar viste estaba así me quería sacar la pollera de la cara entonces me hace la pollera y me quedó como un chiripá cortito cortito como un bombachón entonces yo dije voy a dar comí imagínate la cara del maestro el maestro ochenta y pico de años se quería matar nunca en su vida le había pasado eso y entonces yo dije voy a dar comienzo a este recital con pollera o sin pollera y la gente empezó a aplaudir un montón un montón hicimos todo un concierto precioso y en el monumento a la bandera que fue divino también hicimos otro concierto en el monumento a la bandera cuando vinieron todos los premios nobel de la paz eso claro ahí estuve cantando yo estuve cantando canciones preciosas con el maestro alito vitales la verdad que en rosario se han hecho unos espectáculos que son memorables es que también hay mucho aplauso porque hay mucha entrega y hablando de esta entrega también vos siempre hablas de que tu voz es un don y como es un don lo cuidás cuantos cuidados requiere o que cuidados que tal vez son minuciosos requiere una voz como la tuya y si requiere las voces cualquier cantante no solamente como la mea no tomás ni cosas frías ni cosas calientes ni excesos no de cosas frías ni excesos de cosas calientes no vas a lugares con ruido porque si vas a lugares con ruido te tenés que quedar callado porque o hablar con lengua de señas porque si no estás a los gritos y estás forzando hay que dormir ocho horas diarias sí o sí vos sabés que yo llego de gira suponte llego a las 10 de la mañana y me acuesto de 10 de la mañana a 4 de la tarde si duermo yo duermo duermo tengo que dormir porque no no si no si no duermo no puedo cantar esto es un músculo y después entreno todos los días hago mis 15 minutos de vocalización más o menos claro es todo porque no es nada simple y aparte para dar un concierto de dos horas o tres horas 45 por ejemplo por qué no ese fue terrible ese fue terrible o carmen decía cierran los estacionamientos la gente yo quiero ir a comer y yo seguía solo quiero rock and roll viste fue genial ese no no ahora son dos horas dos horas y piquito ahí vamos y hablamos justamente de eso de solo quiero rock and roll y de toda esa etapa de la torre fue como una etapa previa si no me equivoco a un despertar espiritual donde tus canciones comenzaron a tener otro contenido y mucho más resignificado con historias que has contado después con conexiones y recibiendo señales del más allá de otras dimensiones cómo fue un poco esa transición si es que la hubo mira yo ahora le puedo poner nombre pero en ese momento yo necesitaba salir de un lugar donde había tocado un techo compositivo donde todo lo que yo componía nuevo la banda no lo aceptaba yo compuse casi todo lo de la torre pero lo nuevo que componía no lo aceptaba no lo sabían tocar o no les gustaba no sé yo ya necesitaba otra cosa y había nacido mi hija había nacido martita me había ido de gira a rusia dos veces la nena era chiquita y la verdad tenía unas ganas de hacer otras cosas y cuando me fui me fui sin saber a dónde me iba me fui no sé si iba a poder seguir con con viviendo de la música no tenía ni idea pero fue una decisión más allá de todo lo que era económico de todo lo que era marketing viste me fui y empecé a escribir otras cosas claro que sí vos sabés que la primera canción la que salió a difusión de mi carrera como solista bien lo hubiera podido tocar la torre que era era un corazón herido peligroso amor que es con de verdad ese tema era un rock latino hermosísimo bien lo hubiera podido tocar la torre pero bueno yo lo largué por ahí y me fue muy bien me fue muy bien por supuesto y continuaste y seguís en recorrido y has creado canciones inclusive para espectáculos infantiles juveniles como la de peter pan los que saben los que sí saben amar y muchísimas otras canciones más que hemos recorrido sí sí yo compuse peter pan toda la obra peter pan aladín junto con daniel vila peter pan aladín borges para niños sí a mí me gusta componer para otros y sobre todo cuando componés para la fantasía es muy lindo porque volás de otra manera no tenés techo ahí puedes poner cualquier cosa que se te ocurra que el personaje resiste está buenísimo y en esta fantasía nos vamos a sumar nosotros en esta gira mágica que vas a traer a las tengo a la ciudad de rosario cuando invitamos a la gente el 11 ahora no más el 11 de octubre y bueno las entradas no sé por qué plataformas se venden ustedes sabrán ok este los invito a todos voy a presentar cinco canciones nuevas del próximo disco cinco canciones nuevas algunas ya mira hoy casualmente que estamos haciendo esta entrevista está saliendo el vídeo de un tema que se llama déjate querer vía la gente con la guardia muy alta y sin poder solucionar situaciones cotidianas que a veces son una pavada pero como uno está tan alterado como uno está tan asustado viste contrariado que eso yo somos leche hervida no nos dejamos querer y por ahí pasa un vecino y te da una sonrisa y vos le ladras entonces dejémonos querer dejémonos querer un poco dejémonos abrazar esa canción sale ahora ahora mismo ya está saliendo y a todas las plataformas dentro de poquito y bueno yo les voy a presentar cinco temas nuevos de los 24 que compuse este verano y los vamos a disfrutar ayer las tengo no van a faltar todas las canciones que ustedes quieren todas esas canciones que pide la gente están todas las canciones en este repertorio porque a mí me gusta mucho cantar y complacer a la gente que se sienta arropado por mi música me encanta claro que sí yo antes de empezar la nota te pedí una que vamos a ver si suena vamos a ver si ocurre qué linda ese tema ese tema es hermoso hermoso y ahí estaremos muchas gracias patricia espero que cuando termine el show poder saludarte en persona sí como no a mí me encanta recibir gente en los camarines me encanta darte un abrazo y muchas gracias por esta entrevista por favor gracias a vos patricia muchísimas gracias a todos allá en rosario un beso un beso grande entonces ya le escucharon a patricia sosa el 11 de octubre en el astengo se estará presentando con esta gira más mágica breve pausa breve pausa ya volvemos